Bueno, nosotros ahora, durante los próximos minutos, vamos a hablar de cabras montesas. Además, recientemente ha habido cierta confusión con un avistamiento que se producía en el Pirineo. Pero bueno, de todo ello, vamos a hablar con Juan Herrero, el ex profesor de la Universidad de Zaragoza en la Escuela Politécnica Superior de Huesca. Juan, muy buenas. Buenas tardes. Porque tenemos que hablar de cabras montesas, tenemos varias. No sé si llamarlas especie de diferente género. ¿Cómo es exactamente para hacer bien esa distinción? Bien, tenemos una especie. Lo que tuvimos en el año 2000 fue la extinción de la subespecie que vivía en el Pirineo, la que se denominaba localmente bucardo. Desde entonces la cosa ha cambiado bastante. En primer lugar, desde los años 90 ha habido una enorme expansión de las cabras que vivían en el sistema ibérico y que han ocupado la totalidad del sistema ibérico zaragozano, turolense y buena parte del Valle Medio del Ebro. Después hemos tenido un escape en el Prepirineo, concretamente en el Parque de Guara, el Parque Natural de las Cerro y Cañones de Guara, y ha habido una gran expansión también de este pequeño núcleo que va a ir colonizando el Prepirineo. ¿Y escape por qué? Pues porque había un coto cercado y las cabras no saben de vallas. Y el tercer origen son las reintroducciones llevadas a cabo en Francia, en el Parque Nacional de los Pirineos, donde los animales también se han expandido y han terminado haciendo su presencia en la vertiente meridional, es decir, en Aragón. Esos son los tres orígenes. ¿Y esos tres orígenes son todos la misma especie? Todos son la misma especie. ¿Qué es? En latín, capra pirenaica. En castellano, cabra montés o cabra montesa. ¿Puede que de ahí venga esa confusión de cabra pirenaica con bucardo o no? Localmente, la subespecie pirenaica se denominaba bucardo. Bucardo viene de un término aragonés que nos habla de un buco grande. Ardo es aumentativo. Y un buco es un macho de cabra. Entonces, ese es el nombre que recibía localmente, sobre todo en el Valle de Broto. Otros nombres también tenía, como irco en el Pirineo. Irco era también bastante común. No deja de ser un nombre común. Entonces, hoy en día, normalmente, cuando hablamos de esta especie que está ampliamente distribuida por todo Aragón, es el de cabra montés o cabra montesa. Esos son los dos términos que se utilizan. Indistintamente, ¿no? Sí. Vale, vale. Entonces, esa confusión que hubo de ese avistamiento que se produjo en el Pirineo, exactamente, ¿en qué consistió? ¿Qué es lo que se vio? Se vio, utilizando la terminología local, se vio un bucardo. Es decir, se vio un macho perteneciente a la especie capra pirenaica. Lo que pasa es que hoy en día son otros los términos que normalmente se utilizan. Eso es la única confusión. Si lo que queremos es darle el nombre bucardo a la subespecie que se extinguió, eso no es correcto porque ya no hay bucardos. Porque no hay ya desde hace años. Desde el año 2000, sí. Sí, llegaron además a hacer muchos intentos, ¿no? Por intentar preservar la especie, figuras de protección, incluso intentos de clonación, pero todos fallidos y evidentemente la especie está totalmente extinta. La toma de conciencia sobre las amenazas que tenía la subespecie pirinaica, bueno, pues esa toma de conciencia fue muy tardía. Y los esfuerzos para conservar empezaron en los años 90 y eso fue cuando ya había muy pocos ejemplares. Entonces, tanto los esfuerzos de laboratorio como los esfuerzos de apoyo en campo no fueron suficientes, llegamos tarde. Esto también es una lección que tenemos que aprender, ¿no? Es decir, no se pierde una subespecie de mamífero de gran tamaño en Europa todos los años, ¿eh? Es algo triste. Y sin embargo ahora, pues debido a toda una serie de cambios socioeconómicos, en el medio rural, legislativos, de mentalidad, estamos asistiendo a una enorme expansión de las cabras montesas por todo Aragón. Hablabas antes de que, bueno, esas cabras no entienden de vallas, tampoco de fronteras también. Que cambian a un lado y a otro de la divisoria, ¿no? Claro. Cuando hablamos de la cabra montesa que estaba en el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, bien, pues probablemente en algún momento esté fuera. Se cambie de valle, se mueva, son muy móviles, particularmente en este periodo del año. Y las cabras francesas podemos decir que se han establecido ya y que tienen un pequeño núcleo reproductor, una pequeña parte de su población en la parte colindante aragonesa, sí, sí. ¿Se pueden llegar a hacer estudios predictivos o proyecciones de futuro de cómo van a seguir siendo esas expansiones? El seguimiento que hace el gobierno de Aragón desde hace, en la provincia de Zaragoza y en la provincia de Huesca, desde hace ya más de 16 años, permite localizar todos los avistamientos y utilizar esa información precisamente para hacer lo que dices, que son modelos predictivos. Nos tenemos que imaginar un mapa de Aragón lleno de pequeños parches, que son lo que se denominan modelos espaciales explícitos. ¿Y qué significa? Significa que esos pequeños parches o están siendo colonizados o lo van a ser en un futuro o ya lo están. Pero el modelo funciona muy bien para explicarnos lo que va a ocurrir en los próximos años también. ¿Y sabemos qué puede llegar a ocurrir? Pues de una forma muy sencilla, para que todo el mundo lo entienda, siempre que haya una superficie suficientemente grande, de un kilómetro o más, o tres o cuatro kilómetros, y una con pendiente, vamos a tener con toda probabilidad poblaciones de cabra. Eso es lo que nos han dicho, lo que nos decía el modelo y lo que hemos ido comprobando poco a poco. Todos los años tenemos expansiones en las dos provincias que no están totalmente colonizadas, de Aragón, que son Huesca y Zaragoza, y todos los años llegan a los lugares predichos por el modelo. O sea, no hay sorpresas en ese sentido. Interesante, desde luego. Y ahora que estamos en una pregunta que siempre me gusta hacer, en este contexto de calentamiento global, de cambio climático, ¿se espera que le afecte de alguna forma negativa también a las cabras montesas? Por supuesto, como a todas las especies, pero la cabra montesa es una especie que es capaz de vivir a más de 3.000 metros y al borde del mar. Tiene una gran capacidad de adaptación. Por supuesto que el calentamiento global va a cambiar la vegetación y muchísimas otras cosas, y las relaciones entre especies, pero no es una especie a la que podamos decir que le vaya a ir mal. Esa no es una de sus principales amenazas, ¿no? Podríamos decir. No, en realidad, lo que eran amenazas hace años, como podía ser el furtivismo, o una modificación del hábitat que lo hacía menos adecuado, quizá por una excesiva presión de pastoreo, pues ha dado lugar a unas condiciones inmejorables porque esas presiones han desaparecido. Y lo que nos encontramos es que es con un hábitat potencial, particularmente en Aragón, muy propicio, de manera que en los próximos años vamos a seguir viendo esta expansión y vamos a poder disfrutar cada vez más de esta especie. Pues Juan Herrero, muchísimas gracias por acompañarnos y por presentarnos esta radiografía tan detallada de cuál es la situación de la cabra montesa en nuestra comunidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias.